Este video está destinado a ser una orientación y familiarización del producto GECO. De ninguna manera es un video de capacitación o certificación. Camine alrededor de la unidad para realizar una inspección visual, verificando los siguientes componentes. Estación de control, chasis, sección de la pluma, bloque de carga, cabrestante, y columna de la grúa, asegurándose de que la unidad no tenga fugas ni componentes dañados. Antes de poner en funcionamiento la unidad, por favor no olvide asegurar todo el equipo de seguridad, incluyendo casco, protección para los ojos, chaleco de seguridad y guantes. Acérquese a la unidad y desconecte la palanca de carga del conector de carga al conector de la unidad. Asegúrese de que todos los botones de STOP-E de la unidad y del radiocontrol remoto estén en la posición OUT. Gire la llave de encendido ubicada en el tablero hacia la posición ON. Permita que la grúa realice una autocomprobación de software. La unidad le pedirá que confirme la configuración de funcionamiento. Determine la configuración de funcionamiento utilizando las flechas hacia arriba o hacia abajo y seleccione la configuración con la tecla ENTER. Cuando trabaje con el cabrestante, debe confirmar la configuración de su mesa de trabajo 1, 2 o 3. Para iniciar unidades con paletas incorporadas, gire la tecla selectora ubicada en el tablero desde la posición LOCK a la posición START. La unidad ahora está lista para funcionar. Antes de mover la unidad, presione el botón izquierdo ubicado en el tablero para hacer sonar la bocina de notificación de que la unidad se está moviendo. Presione el botón derecho en el tablero para iniciar el movimiento. Para mover la unidad hacia adelante, empuje la paleta hacia adelante. Para mover la unidad hacia atrás, empuje la palanca hacia atrás. Para operar la grúa a través de radiocontrol remoto, gire la llave desde la posición LOCK a la posición REM. Asegure el radiocontrol remoto. Asegúrese de que el botón de STOP-E esté en la posición OUT y presione el botón de INICIO para encender el radiocontrol remoto. La paleta de la izquierda en el transmisor controla la pluma hacia arriba y hacia abajo. La segunda paleta controla la extensión de la pluma y la tercera paleta controla el cabrestante. Si desea operar la grúa a través de controles incorporados, la paleta de la izquierda controla la pluma hacia arriba y hacia abajo. La siguiente paleta controla la extensión de la pluma y la tercera paleta controla el cabrestante. Asegúrese de que el interruptor antibloqueo del gancho de carga esté instalado correctamente para que la grúa funcione de manera adecuada. El bloque de carga siempre debe estar instalado y el cable debe estar siempre bajo tensión. No se debe permitir que el cabrestante gire sin estar bajo tensión o sin carga. Un mantenimiento adecuado es necesario para mantener el funcionamiento de la unidad en todo momento. Consulte a su distribuidor local y utilice el manual de mantenimiento para conocer el cronograma de servicio y los procedimientos adecuados.